Nefa me lo dijo Chini Chini Escucho dos opasos, me sigue y no es el caso Mi muerte es un paso, la vida un corto trazo Escucho dos opasos, me sigue y no es el caso Mi muerte es un paso, la vida un corto trazo Cara de ángel me alegro, beso mi alma arrebató Y no lo se tu, pero lo que rostó Cara de ángel me alegro, beso mi alma arrebató Y no lo se tu, pero lo que rostó Cara de ángel me alegro, beso mi alma arrebató Y no lo se tu, pero lo que rostó Momentos con el devil me afecta, el mundo no acepta Que me mate y es mi meta Ya no se quien soy yo y tu tampoco Los 2600 me cargan loco La noche es demonio y un boco Para joder mi choco No estoy loco, pero si estoy roto No estoy loco, pero si estoy roto Fragmentado es culpa del prisma No soy el mismo, no quiero la vida Pero si tu cuerpo, por algo sigo con vida Escucho dos opasos, me sigue y no es el caso Mi muerte es un paso, la vida un corto trazo Escucho dos opasos, me sigue y no es el caso Mi muerte es un paso, la vida un corto trazo Mi muerte es un paso, la vida un corto trazo Gini S Mi muerte es un paso, la vida un corto trazo Gracias.